bueno vamos a buscar elegido florencia nos pasamos por aquí por ahí nos pasamos de lequeitio y la salida estaba antes de entrar al lequeitio el hueito clima amaneció frío tenemos tres días con un clima frío digo es bueno no es malo porque ya llega el calorón y hay que aguantar estoicamente abril mayo junio julio agosto septiembre y acuérdense que hasta la belleza cansa llega el frío y nos aburre y queremos calor llega el calor y nos aburre y queremos frío entonces esta esta onda fría nos nos da una un respiro un respiro del calor que ya lo teníamos aquí ya lo tenemos una troquita clásica bonita les falló vamos rumbo a florencia a petición de un amigo por ahí de manito vaya a florencia no habíamos podido ir les digo vamos a buscar un super y lo vamos a dar vuelta entonces aquí no hay ningún super verdad que marca la merced esta no llegamos ahí dice pero marca esta no llegamos esa es esa es esa es la otra esa es ahí está la entrada de florencia fíjense que sin querer vamos a pasar por las mercedes por las meches ahí va el agua el canal y estamos paramos a ver el canal nada más bonito que ver el agua tenemos pendiente ir a la presa también íbamos a ir ahora pero como está medio fresco les digo que llegó una onda fría entonces no conviene ir a la presa porque no vamos a poder meter el agua todo lo dejamos para la próxima semana o para la próxima lo que pasa esta onda fría ahorita no la idea era que hoy íbamos para allá pero no no tiene caso por frío eso puede esperar puede esperar una semana o dos más que la semana santa se pone bien bonito mucha gente mucho en la semana santa te vuelto de la vuelta de la esquina cuando ya como el 4 de abril 20 días ya dos semanas y mucho bueno ahí están las mercedes mira digo todos estos ejidos son bonitos porque ya poco a poco los van pavimentando y vaya que yo creo que ya los más modernos van poniendo hasta la tubería de drenaje porque es necesario hay ejidos muy grandes que hace falta el drenaje ahí está la frecuencia de aquel lado de las mercedes estaba escondida si era que matamos dos pájaros de una pedrada vamos a ver ahora sí hace críticos a ver cómo está este ejido digo la calificación de elegido es que tenga su letrero ahí está era la mercedes desde que entramos allá a la carretera hay señalamientos la otra es que tenga algo de pavimento digo algo porque no es posible que tenga todo es poco a poco vamos a la vuelta de la izquierda a buscar la iglesia y la escuela por lo pronto bonito eh está está lo que debe ser necesario su pavimento vamos a entrar a la izquierda a buscar la iglesia y la escuela ¿por qué no? 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 ¿eh? 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 ¿por ahí no? ¿qué tiene? mucha gente fea ah no se pasa nada pues la única entrada que había no hay otra ahora seguimos por el centro de las mercedes ¿qué es eso? están los pinabetes pero ya poco a poco pobrecitos van caducando ya les hace falta agua ya les hace falta agua hay una buena podada está nomás al ahí se va anda en la leña esto era buena leña los pinabetes ¿eh? no muy apreciada pero sí arde bien ahí está mira florencia yo creo debe ser por florencia italia allá la ciudad del renacimiento ¿sabías ya? el renacimiento en Italia ya cuando los pintores Miguel Ángel uno de esos no me acuerdo quién ahora sí ahí está la escuela a la izquierda y ahí está la escuela mira aquí están las máquinas pescadoras de algodón mira las que andan allá en Sacuán de Ulúa el año pasado está chiquito Florencia trae un mosco por ahí ya le tuvo que dar un manazo o un manazo ¿qué Natalia algo? ¿una coquita? perdón un refresco negro Natalia un juguito un panecito ¿no? vas atragantada con la... yo voy a echar una... un refresquito fíjense que hoy es de San José no habrá reliquia por aquí en Florencia hay que preguntar hoy hubiéramos ido a San José de Viñedo ahi está el parquecito mira mucho pingüico el pingüico llegó para quedarse acá en las regiones el que también está llegando para quedarse es el guamúchil pásame un panecito Natalia o lo traigo acá no me sigue el pavimento no como te lo decís porque se demoró no se demoró no, si ya sé las migajas todos los ejidos tienen su tinaco de agua eh ya no tienen agua están solos bueno la mayoría porque incluso no están todos podidos ya no tienen agua olé fíjense que algunos ejidos lo están pintando para que se vean bonitos que ya están oxidados no hay que si es que ellos se pueden hacer y nos han robado para que se vean bonitos y se vean bonitos y se vean bonitos y se vean bonitos ahi aquí llegamos a a ver ahí está Lázaro Cárdenas esta yo creo es la pista a ver, dale para allá para ir a la iglesia muy importante ir a la iglesia y a la escuela del pantheon a ver si este año venimos a la ahí está la iglesia está en construcción todavía este año venimos al aniversario aquí se ve que hacen los bailes y aquí está, mira ahí está el megitorio aquí se hacen los bailes no sé, ahí dice megitorio, no sé que sea en algunos lugares ahí estoy yo que dice mengitorio salón de acuerdos aquí se hacen las fiestas adiós amigo no, no, no no, no quiso decir adiós yo creo que dice que no a cualquier pelado le saluda hay estructuras de la música fíjense que las casas bonitas que hay aquí en estos ejidos es gente que está en Estados Unidos está mandando dólares para que le hagan sus residencias porque mucha gente ya está planeando venirse ya los gringos ya andan en decadencia es que los gringos a todo el mundo le quieren echar la culpa que porque México les vende que porque México les vende esa cochinada en México en México se viene también en México no yo produzco porque me la compran así los gringos pues yo la compro porque ustedes me la venden acá a ver, a ver México produce porque los gringos se las compran se las compra y los gringos la compran porque los mexicanos la venden como ven cada quien cada quien que que tome lo que quiera por ejemplo yo hago pan no hago 100 panes si nadie me los compra pues mañana hago 20 y si nadie me los compra pues mañana no hago nada así los mexicanos si no les compran esa cochinada pues no la van a hacer ¿no? acuérdense que existe la oferta y la demanda si hay demanda hay oferta no hay demanda pues no pues no está como el que vendía mis chismiestretas ¿ustedes sabes el que vendía chismiestretas? llegó un chavillo a la tienda señor señor ¿tienes chismiestretas? no mijo yo quería 10 se va el chavillo de rato llega otro señor señor ¿tienes chismiestretas? no mijo yo quería 10 y llega otro señor quiero chismiestretas no lo tengo quería 10 o 10 o 20 no pues señor el de la tienda está entregado chinga todo chismiestretas señor vendo de otro llega un señor con una bolsa grandota señor traigo chismiestretas ¿ah sí? ¿sí? ¿a cómo les da? se las doy a peso usted puede darle a tres a cuatro lo que quiera ¿cuántas trae? pues traigo doscientas déjenmelas todas a los chavillos andan vueltos locos quieren chismiestretas todos lógico había demanda tenía que haber oferta él quería démelas todas ya se las deja de que él se va de rato pase chavillo mi hijo ven ven ya tengo chismiestretas ah no gracias ay pásalo ay mi hijo ya tengo no ni caso le hacían señor bien intrigado le habló uno ven 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 oíte que venías a comprarme chismiestretas ¿por qué era chismiestretas? ah no dijo es que un señor me pagó diez pesos porque fuera a comprar chismiestretas pero yo no sé ni lo que es o sea lo habían cuenteado no 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 era la era que pensaba que era el juez pero no era la novedad más que vaya que suena lógico algún defraudador que le puede llamar defraudador pero que te defraudo tú solo compra algo que no se venda ¿eh? dejas hacer esa consternación a alguien es que te voy a dejar esta silla de la consternación llego y te las compro todas son mías son tuyas oye quiero más al tercer día oye pues se está metiendo mucho déjame de mal no es que no puedo no puedo dejar más de consternación te las quieres te las venden más barato pero te las venden todas ah o pues no lo vemos ahora que sigue ¿a dónde vamos? ¿eh? ¿a dónde vamos ahora? vamos allá antes de llegar a traer al Ekeito entonces vamos a dar vuelta para para la pinta a ver la coruña vamos a traer a la coruña antes de la pinta de aquel lado del Ekeito es la coruña vamos a traerle Ekeito para allá y lo regresamos ¿saben qué señores? ya vamos saliendo de ya salimos de la provincia vamos a a llegar a la Mercedes de ahí de ahí pasaremos por el medio del Ekeito y luego enfilaremos a la coruña saloña hijo de no sé que es saloña hombre hay montones de ejidos que ahora sí que me intriga su nombre saloña santoña el barro el sovaco nombre rarito da ir aquí jalamos juntos bienvenidos al Ekeito como ven ahí está el Ekeito mira bueno señores adiós adiós